Hola a todos, a Chaino por aquí, esta es la continuación del video de gusto de antes y ahora lo que haremos es exportar las dos mascotas que hemos cogido al máximo, ya sabéis, son dos de la facción de meme y también una pequeña porquita que vamos a hacer ahora en un momento Que es cuando he hecho unas cuantas tiradas de las cosas que me han dado estrellas, entonces hacemos esta febrosa meme en un momento, también la semana que viene tendremos otro héroe de nivel máximo Un chico de aquí, ponemos aquí, acordaos también que tenemos la rifa esta, acaba también Bastante importante, acordaos, os la enseño ahora en un momento En los desafíos, acaba la semana que viene Muy importante, acordaos, podéis ganar el solar con el héroe de nivel máximo, en este caso Y entonces vamos a hacer ahora en un momento las exportaciones, que son dos Las tenemos aquí las dos preparadas Entonces vamos a crear esto de aquí Y las hago juntas porque como ya tenemos al máximo el logro de exportar mascotas, no importa mucho Si las hago juntas o en serie Exportaremos estas de aquí Dicen que esperen Y en este caso están pendientes Y ya se han exportado Por eso tenemos estas dos exportaciones Y entonces Nos genera un poquito más de triptón Cada día Además, como ya sabéis También Muy importante, siempre Se me olvidó decir en el video anterior Pero acordaos de darle al modo versus a lo largo de la semana Para ir consiguiendo estos huevos extra Y también Las mascotas Que os premian por aquí En cuanto a otras cosas Muy importante también Que os acordéis al menos De ir mirando como vais del PvP Que yo nunca lo miro No me interesa demasiado Y El modo clásico Acordaos de hacer la batalla diaria Si podéis Para intentar subir aquí Dan logros y recompensas muy buenas Si no se clava, claro Y como podéis ver Está muy difícil la cosa ganar Hemos ganado justo Una estrellita Con esto también Acordaos siempre que podéis intentar Tirar para adelante De la De la campaña Que también da Las mejores recompensas posibles Aunque está un poco bugueada a veces Y con esto Acabaríamos más o menos todo Nos faltaría Una última cosilla Que quiero comentar Que es Que como es la semana De la October Fest Gastéis Todas vuestras fichas De casino Fichas de Mega Y todo esto Las de comunidad Sobre todo Que es la semana Importante De todo eso Acordaos Y gastar vuestras fichas Mega y todo eso Yo las voy a hacer luego Ahora cuando acabe el vídeo Y todo lo demás Para conseguir Todas las monedas De temporada Posibles Y conseguir recompensas En la tienda De temporada En todo caso Acordaos Lo primero que hay que hacer Yo en este caso He hecho unas cuantas Y compráis los héroes Que son en todos Estos de aquí Y luego compráis Los pergaminos raros Donde habéis comprado Todos los pergaminos raros Los pergaminos épicos Las estrellas Y luego Todos son ya Orbes legendarios Lo que queréis comprar Aunque es muy difícil Que consigáis todo eso No recomiendo tampoco Bastar demasiados puntos De rebaja E intentar guardar Unos pocos Para aunque sea Y comprar siempre El héroe de nivel 9 9 estrellas Porque también Nos da puntos de aspecto Recordad que los puntos De aspecto Son importantes Porque nos dan Potencia En En todo caso El ataque Y O la defensa O la vida Y todo eso Va muy bien Para subir a la campaña Y subir en otros sitios Entonces Nos vemos Basta Basta